Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús. A ver, está Jesús enseñandole a los apóstoles una nueva forma de escuchar la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Les está diciendo, lo dijimos toda esta semana, que los más importantes, que los verdaderamente dichosos, son las personas pobres, los humildes, los sencillos. Eso fue lo que escuchamos nosotros el día lunes, las bienaventuranzas. Y así se abre este capítulo quinto del Evangelio de Mateo. Sigue después Jesús diciéndonos que cada uno de nosotros tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. O sea, tenemos que preocuparnos por los más humildes, por los más pobres. Esas son las personas a las cuales nosotros tenemos que llevar el mensaje de Jesús. Eso allí está claro. Pero que cada uno de nosotros, no el cura, no la monja, sino cada cristiano, tenía que ser allí donde estuviera verdadera sal y verdadera luz. Sal para ponerle sabor al mundo y luz para iluminar al mundo, para darle una nueva luz. Ese mensaje que Jesús está dando, es la luz que ilumina este mundo. Y empieza entonces diciendo, cómo cada uno de nosotros, cristianos, debe comportarse. Y eso está allí en el Sermón del Monte. Cómo debe ser mi comportamiento como cristiano. Esto es todo una enseñanza moral. La Iglesia, a través de la liturgia de la Palabra, nos lo va a ir enseñando poco a poco. Durante tres semanas, ya estamos terminando aquí la primera semana, luego viene la siguiente semana y luego la otra. Durante tres semanas, nos va a estar enseñando este comportamiento del cristiano. Una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. Así como lo hizo Moisés en el monte Sinaí, que le dijo a su pueblo, miren, el Señor aquí me ha dado unas tablas de la ley, los diez mandamientos. Y a partir de ahora, todos vamos a seguirlos y vamos a guiar nuestra vida por ellos. Moisés en el Sinaí. Aquí está Jesús, en el monte, en el monte de las Bienaventuranzas, dándonos a nosotros, sus seguidores, sus discípulos misioneros, los cristianos de hoy, dándonos las nuevas tablas de la ley. Claro, Él agregó que no estaba cambiando la ley, no había venido a cambiarla ni a quitarla, nada. Vino a darle plenitud, y esa plenitud se pone siendo sal y siendo luz. Y entonces, ¿qué nos enseña ese comportamiento nuevo, como cristianos? Nos decía también esta semana, que nosotros debemos ser de verdad hermanos entre nosotros. No hacerle daño a nadie. No matarás el mandamiento del Antiguo Testamento. Y ahora es, no le hagamos daño a nadie. Tratamos de hacer las paces con todos. Tratemos de hacer las paces con todos. Y eso es lo que hablamos nosotros en este país. Hagamos la paz. Vivamos en paz. Y cada uno aporta lo suyo. Bueno, pero hoy, hoy, el Señor da un paso más con nosotros. Y nos habla del respeto hacia alguien que tenemos muy cerca, el respeto hacia la mujer. En el Antiguo Testamento se decía, no cometerás adulterio. Sin embargo, ese mandato estaba cubierto con muchas otras leyes que le facilitaban al varón poder repudiar a la mujer. El varón podía repudiar a la mujer, no lo contrario. Entonces Jesús acá viene y dice, como nuevo Moisés, como palabra eterna del Padre, como hijo de Dios. Eso hay que entenderlo. No es cualquier persona que nos viene a dar a nosotros una enseñanza. Es el mismo Dios en el cual creemos. Y nos viene a decir, mire, ustedes deben respetar mucho a la mujer. Respetarla. No puede usted repudiarla por cualquier tontería. Pero, después llega y agrega, beneficiando y cuidando el ser de la mujer. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace caer, córtatelo. Córtale raíz aquello que te está impidiendo alcanzar la salvación. Entonces, miremos esos dos momentos despacio. Primero, el respeto a la mujer. No la podemos repudiar por tonterías. No, tiene que ser de verdad algo demasiado serio. Pero si hay amor y si hay respeto, no puede nada superar esto. Y miren, entre nosotros, en esta sociedad machista, todavía machista, en la cual nosotros vivimos, estamos atropellando los derechos de las mujeres, que han sido creadas a imagen y semejanza del Creador, como nosotros los varones. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, macho y hembra los creó, varón y varona los creó, creó a la humanidad, y a esa humanidad la creó, varón y varona, a su imagen y semejanza. El mismo valor que tiene el hombre, es el mismo valor que tiene la mujer. El mismo valor que tiene la mujer, es el mismo valor que tiene el hombre. Ni más ni menos, ninguno de los dos. Ni más ni menos, el respeto. Pero hemos caído nosotros en situaciones muy viles. ¿Cuántos patrones no abusan de sus empleadas mujeres? ¿Cuántos patrones varones abusan de sus empleadas mujeres? Claro, también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Una patrona, una patrona que abuse de su empleado hombre. Pero esto es tan escaso, que por eso es que salen películas de esto, ¿no? Es muy extraño. Es una sociedad machista. Estamos nosotros dañando la obra creadora de Dios. En nosotros, porque todos hemos sido creados a su imagen y semejanza. El respeto por encima de todo. Mucho cuidado con eso. El respeto por encima de todo. Pero, viene la segunda parte. Como es una sociedad machista, ahora, como lo era también en ese momento del Antiguo Testamento, aunque decimos nosotros para tratar de salvar nuestra conciencia que hemos progresado. Cuando es mentira esto, seguimos siendo muy machistas. Cada uno de nosotros, eso tiene que analizarlo cada uno, revisarlo, hacer un examen de conciencia a cada uno. Entonces, viene lo segundo. ¿Qué le está impidiendo a la mujer salvarse? A la mujer. A ese ser creado por Dios. A su imagen y semejanza. El machismo del varón, del hombre. Entonces, el Señor le dice, mire. Si de pronto, tu mano derecha, que es importantísima, te está haciendo caer, cortatela, cortatela, si tu ojo, hombre, un ojo, es una cosa importantísima, claro, puedo ver sin un ojo, pero vería mejor con los dos. Ah, pero si toca, es mejor arrancármelo, es mejor arrancármelo. Si toca arrancármelo para alcanzar la salvación, debo hacerlo. ¿Qué es lo que debe arrancar la mujer en ese momento? Ella, porque es la persona débil en este momento, debe arrancar de pronto el vínculo con su marido. Muy seguramente. Es algo que duele, es algo doloroso, para toda la sociedad, pero si toca hacerse. La Palabra de Dios nos dice eso a nosotros. La Iglesia nos lo ha enseñado. La Iglesia, el Magisterio de la Iglesia, el último documento sobre la familia del Papa Francisco, la Alegría del Amor. Allí se nos dice, si la mujer de verdad está sometida y se ve impedida de realizarse como persona por esa dominación del varón, puede tomar una decisión drástica, cortar de raíz. Cortar de raíz esa relación, no podemos nosotros seguir con conceptos antiguos, o mejor no antiguos, sino puritanos. Sé de sensiblería y a veces hasta de superstición. Y debemos abocar entonces a la imagen y semejanza, a la dignidad de la persona. Esa mujer, esa mujer que merece todo el respeto del mundo, está siendo lesionada como persona. Y la única manera de ella poderse librar de esa lesión que se le está causando, ella tiene que hacerlo porque no hay otros medios, debe cortarte raíz. Así sea tu mano derecha, así sea tu ojo. Córtatelo, sácatelo, pero debes alcanzar y buscar la salvación. ¿Por qué no se dice esto de pronto del varón? Porque, lo volvemos a repetir, estamos viviendo en una sociedad machista. Claro, estamos tratando de buscar la igualdad, pero esa igualdad, buscada de manera drástica, nos está llevando a una enemistad entre nosotros, entre el hombre y la mujer. Donde el hombre no quiere ver mujeres y donde la mujer no quiere ver hombres. También atentando contra la voluntad de Dios. No se trata de eso, se trata de vivir juntos en este mundo, como se hizo desde el principio. Vayan y dominen la tierra. Vayan ustedes y van a poblar la tierra. Y enseñenles a vivir como yo lo estoy, como yo les he mandado. Es el sermón del monte, es el nuevo Moisés, es Jesús, palabra eterna del Padre, que nos toca una gran campana, diciéndonos, miren, mucho cuidado con sus relaciones humanas. Mucho cuidado. Y la gran relación que ustedes deben tener, deben vivir, pero con alegría y con entusiasmo y con seguridad, es la relación entre hombre y mujer. Pero ustedes la están dañando. Porque unos, aquellos, están esclavizando a los otros, a aquellas. El varón está esclavizando a la mujer. Y ya podemos nosotros dejar de obrar de esta manera. Es el cristiano, un hombre cristiano, una mujer cristiana, deben actuar así. De verdad, si nos unimos en santo matrimonio, es para vivir en el respeto y en el amor. Pero, si nos vamos a hacer daño, entonces, allí el uno o la otra, podrán acudir a la palabra y decir, un momentico, si esto me hace pecado, si esto me impide que yo me salve, voy a cortarlo de raíz. Córtatelo o sácatelo. Córtate ese brazo o sácate ese ojo. Pero no permitas que todo tu ser, que todo tu ser, que todo lo que tú representas, se vaya completo a la condenación. O sea, se trata de hacer un acto pequeño, pero muy significativo, como habíamos dicho. Muy significativo, pero pequeño, ante la importancia de todo el cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, de lo dignos que somos cada uno de nosotros, tanto el hombre como la mujer. Es una reflexión, mis estimados amigos, es una reflexión, podemos volver a leer nosotros, estos versos del 27 al 32, y encontrar allí, respuestas, para este gran interrogante, ¿por qué estamos nosotros los varones atentando contra ellas? Cuando ambos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, para dominar el mundo y para poblar este mundo, y para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios, que no son otra cosa que el amor, que el amor, el amor entre todos. Vamos a dejar allí, mis amigos y mis amigas, los invito para que, durante estos días, tomemos el Evangelio de Mateo en esos tres capítulos, capítulo quinto, capítulo sexto, y capítulo séptimo. Allí está todo el sermón de la montaña, y es lo que vamos a leer durante estas tres semanas. Ya hemos leído el capítulo quinto, lo estamos terminando esta semana, ahora vamos a leer el capítulo sexto, y luego el capítulo séptimo, en la tercera semana. Porque es el modo de comportarnos nosotros, como verdaderos cristianos. Que el Señor los bendiga a ustedes, que el Señor bendiga a cada una de sus familias, y sobre todo allá en familia, que el Señor bendiga a sus relaciones de pareja, cuando son relaciones dignas, cuando son relaciones de amor, y cuando son relaciones basadas en el respeto humano, y de ahí para adelante, todo lo cristiano que sea posible. Bendiciones para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Reflexión del Evangelio Música Música Gracias.